En el nuevo horizonte, después de 21 días de ayuno, nuestros hermanos, aquí, en la iglesia, en la provincia, como se encuentra trabajando y cantando. En la provincia, 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 quien puede rodearse es mucho mejor hay que adorar determinar la gracia del Espíritu gloria al Señor una proyección de agradecimiento hermanos hermanos Dios nos ha bendecido y hay que adorar gloria a Dios hay poder ahora hay que adorar gracias